Un, dos, tres, cuatro Con esta carta se van algunos detalles nuestros Separaciones, encuentros, interminables recuerdos De estaciones largas, trenes llenos Los Alpes siempre en el medio, separando manos y infiernos Postergando miedos, juntando sangre de un lado Calentando la del otro, esperando el tiempo solo Anudando las gargantas, esperando algún milagro De San Genaro o el viento Si el lago di como pregunta, cuidado con las respuestas Puede ser una ilusión, o algún juego peligroso Entonces si tiene gracia, y la pregunta es certera No vacile ser exacta, cuéntele todo lo nuestro Y sin irse por las ramas, ni a las playas, ni a su casa Háblele de los bostezos, su madrugadora rana De mañanas tan lejanas, de las calles empedradas Del amor haciendo cola en una esquina Milenaria El sol devuelve la vida A los ríos congelados Y la luna compañera Recibe a los liberados Alumbra a sus rostros fríos Enciende nuevos caminos Por eso canto sin miedo A San Genaro del cielo Le canto de los amores De los fantasmas de invierno Cuando ya no hay más montañas Ni un ancho mar en el medio Desnudando mi garganta Va mi canto sin milagro Y esta carta que termina en cinco letras Que se pierden Adiós D Adiós Gracias.